Hey, te escucho llegando en déjà vu Sos dueño de todo y no de vos Se fueron los días, deseo hacer Uno para el otro, por mi instrucción Y en tus ojos voy, sé que ya no estoy Puedo verte en la oscuridad Cambio al viento y yo sigo siendo igual Solo niebla queda en tu lugar Y cuando te des cuenta yo voy a seguir estando acá Y cuando te des cuenta yo voy a seguir estando acá El tiempo se escapa de mi prisión Armas de mi mundo a tu elección Tus pies saturados son mi dolor De nuevo se corre el aire Y en tus ojos voy, sé que ya no estoy Puedo verte en la oscuridad Cambio al viento y yo sigo siendo igual Solo niebla queda en tu lugar Y cuando te des cuenta yo voy a seguir estando acá Y cuando te des cuenta yo voy a seguir estando acá Y cuando te des cuenta yo voy a seguir estando acá Y cuando te des cuenta yo voy a seguir estando acá Y cuando te des cuenta yo voy a seguir estando acá Y cuando te des cuenta yo voy a seguir estando acá